Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón Bueno pues son las 12 y 4 minutos de la tarde ya Estamos ya en esta última hora que compartimos tú y yo a través de la sintonía del 107.7 de la FM Es nuestro primer día tras las vacaciones de verano Hoy nos hemos vuelto a dar la bienvenida, volvemos a estar yo al frente del micrófono Tú al otro lado escuchando esta radio Y como no, tenía que traerte una sorpresa agradable Para poder engancharte nuevamente a esta nueva temporada en Radio Guadaira de Alcalá Día a Día Oye que a lo mejor tú todavía estás de veraneo, todavía estás por ahí viajando Nosotros ya sabes que también sonamos en todo el mundo a través de internet Por eso nos puedes escuchar a través de radioguadaira.radio12345.com ¿Y por qué digo esto y lo recalco a esta hora de la tarde? Pues porque precisamente con quien vamos a hablar en estos momentos nos encuentra en Alcalá de Guadaira Está nada más y nada menos que a unos mil kilómetros de su ciudad natal Hablamos de nuestro amigo Salvador García Y tú dirás ahora mismo, bueno, me suena, me suena, pero que no caigo yo ahora mismo, ¿quién es? Pues claro que sí, si es que lleva 30 años al frente del programa de carnaval Y como no, de la retransmisión del concurso de carnaval de Alcalá de Guadaira Es nuestro amigo Caca Muy buenas tardes, Salva Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, es que de vez en cuando me sale hablando la chavala del tontón Sí, para decirte Para decirme, tira para allá, tira para acá Bueno, pues quédate quieto, ¿no? Sí, claro, claro, pero me voy a quitar un poco aquí de la carretera esta, del tramo este Y así podemos hablar más tranquilo Muy bien, vamos Pero vamos, eso no es nada Bueno, mira, aquí hay un bar Ea, anda que has encontrado mala cosa tú también Aquí va a ser Y más aún, Salva, a las 12 de la tarde que ya es la hora de la cervecita Exactamente, buenos días ¿Me puede usted poner una cerveza, por favor? Grande, hace posible Sí, sí, dile que es que estás hablando con la radio Sí, me quedo aquí, que es que estoy hablando con la radio Si usted quiere, lo metemos en directo Bueno, pues vamos a contarle, Salva, el motivo de la llamada, ¿no? De por qué estamos hablando contigo Y dónde te encuentras en estos momentos Porque estás nada más y nada menos que a unos mil kilómetros de Alcalá de Guadaira Precisamente en estos momentos estás en San Miguel de Meruelo Eso está en la zona Meruelo, o sea, Miguel de Meruelo Exacto En Cantabria, nada más y nada menos Está en Cantabria, sí Y tú llevas caminando, pues desde el pasado miércoles, día 3 de septiembre Haciendo el camino norte hacia Santiago de Campostela Saliste desde Bilbao, ¿no? Exacto El día 2 salí de Sevilla Vuelo directo a Bilbao Tenía pensado de coger y hacer lo que es Desde el inicio que es de Tiro Pero yo digo, bueno, cojo de Bilbao un autobús o un tren y me voy a San Sebastián Pero debido al tema este del virus La mayoría, o sea, en el País Vasco no hay ahora mismo ningún albergue abierto Madre mía, claro Tiene que ser todo a través de pensiones, fondas, hoteles Pero no hay ninguno de albergue, ¿vale? Es que claro, ten en cuenta que habías elegido el mes de septiembre Porque parecía indicar todo que a estas alturas Pues ya estaríamos en la nueva normalidad Pero claro, esta nueva normalidad está siendo incluso hasta más restrictiva Peor, peor, peor Efectivamente De hecho, hoy he tenido que bordear lo que es Santoña Porque como Santoña han confiscado al pueblo entero No pueden ni salir ni entrar nadie Entonces había la vía por donde vienes con el mar Hay una barca que te pasaba a Santoña directamente Y bueno, pues he tenido que coger el camino Y patear lo que es toda, en cierta forma, como si fuera una circunvalación del pueblo sin poder entrar Claro, claro, claro Es que te estás encontrando con una serie de imprevistos Que van surgiendo día a día Y que vas a tener que ir sorteando en función, ¿no? De cómo te vaya viniendo Exactamente Cada día Por eso incluso no puedo saber Cuándo voy a... Cuándo... Qué tiempo voy a tardar No tengo ni idea Porque hay pueblos, poblaciones Que en los albergues están todos cerrados O sea, no hay... La mayoría son municipales Y entonces los ayuntamientos han optado por cerrar y quitarse de problemas Claro Es cierto que, claro Hoy, por ejemplo Había uno No recuerdo ahora mismo Somos, me parece que era Ajá Pero esto estaba a 13 kilómetros de Laredo De donde yo me he quedado esta noche, ¿no? En un convento de Trinitario Ajá, ajá Además, alucinante Esa es una experiencia muy bonita Pero claro 13 kilómetros nada más ¿Cuántos 10 días tarda yo? Claro Entonces, voy... Claro Voy a jueves, entonces Pero ya en vez de 13 son 37 Claro Es que este camino no es un camino planificado Como se suele hacer habitualmente Estamos hablando de que tú has salido el miércoles Has comenzado a andar Y tú no sabes cuándo vas a llegar a Santiago de Compostela Ni qué caminos vas a verte obligado a transitar, ¿no? Hombre, la verdad es que el camino del norte La verdad que tiene hasta que tú no entras por la parte de Vigo Es que siempre estás viendo el mar a la derecha Paisaje alucinante Bueno, una preciosidad Ya te mandaré cosas para que la veas Claro, claro Pero claro, también no puedes decir que... ¿Dónde? Yo he dormido, mira Yo he dormido ya en una casa particular Ajá O sea, llevo cinco días Como aquel que dice He dormido en una casa particular He dormido en un albergue He dormido en un camping Ajá He dormido en un convento O sea, que por eso te digo que si el camino de Santiago es una aventura Ahora es una aventura, pero todavía mucho mayor, ¿no? Bueno, pero eso lo hace quizás más interesante, ¿no? Salva, porque tú no es la primera vez que haces el camino No, 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 yo ya llevo varios Pero es el segundo que hago solo Claro La mayoría La mayoría El primero lo hiciste en bicicleta, Salva Que eso nuestros oyentes lo pudieron vivir en directo Porque conectábamos contigo todos los días Exactamente, exactamente Entonces yo todo lo que he hecho lo he hecho en bicicleta Este es el primero que hago andando Ajá Y son prácticamente etapas diarias de unos mínimos de 25 a 30 25 a 30 De vez en cuando te viene, estando la cosa bien Sí Te viene una que a lo mejor tiene 19 Pero es para que termines un poco y descanses un poco Una etapa más suave dentro de la cantidad de días Cada 5, 6 o 7 días te viene una mucho más suave Ajá Pero bueno, ahí vamos Yo lo que estoy haciendo es Lo primero que estoy viendo es ¿Dónde me puedo quedar a dormir? Claro Y vamos, que nos vamos En un momento determinado Pues si en vez de llegar a las 1 del día Desde las 6 de la mañana que empiezo a caminar Ajá En vez de llegar a las 1 Pues resulta de que tengo que a las 6 de la tarde Porque ayer, por ejemplo, la hora de recepción en el convento De la sanitaria era a las 4 de la tarde O sea, yo llegué a las 1 Y hasta las 4 de la tarde No me pude ni duchar Ni cambiarme O sea, pues aproveché para comer En fin, y ve algo de Laredo Y hace un poquito de turismo, ¿no? Pero claro, también con una mochila al hombro Que parece un caracol O sea, que lleva unos pocos de kilos Claro, porque hay que ir muy preparado También se puede dar la circunstancia, Salvador De que te encuentres uno de los días Sin un lugar, ¿no? Donde dormir Y tener que hacerlo al aire libre Pues se puede dar Sí, 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 se puede dar Se puede dar De hecho, he visto alguna que otra tienda de campaña por ahí Que está prohibido en el camino Ajá Pero hablando con los dueños del terreno Te autorizan Incluso Te permiten que te duche en tu casa O sea, que por aquí La hospitalidad es Es demasiado por aquí Cállate ya Hombre, la verdad es que es interesante Supongo que también para todas las personas Que no Autóctonas de la zona Acostumbrados a tratar con los peregrinos Pues siempre están con sus puertas abiertas Para cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿no? Hombre, lo que sí ocurre es que claro Mira, por ejemplo En Portugalete Que hay tres albergues grandes Por ejemplo Los tres estaban cerrados Claro Entonces Tenías que irte al hotel ¿Y qué es lo que ocurre? Que un albergue te cuesta a lo mejor la voluntad O diez o doce euros como mucho El dormir Y la ducha y eso Y al tenerte que ir a un hotel A una pensión o algo Estás del orden de cincuenta o sesenta euros Claro Y eso no todo el mundo puede El presupuesto se te dispara Claro Entonces, pues claro Tienes que andar En vez de coger el camino y comer Hoy voy a comer bien Y mañana voy a comer un aventura Pura y dura Pero que Esto es fantástico Mira, yo alcalá de Guadaira La quiero porque es mi tierra Porque es donde mi madre me parió Y porque Porque es donde vivo Y porque me sale del arma Pero te voy a decir otra cosa También algunas veces Pienso y digo Que me quedo aquí Que no voy más Está en caneta Ya está Que va, que va Después no aguantas No aguantas Mira que nos gusta En otros lugares Estáramos de menos No digas que no, ¿eh? No, sí, sí Si te lo estoy diciendo Si yo te lo admito Alcalá de Guadaira Para mí Lo más Yo nací Y bueno Yo he sido un enamorado De Alcalá de Guadaira Ahora mismo Cuando tú empiezas A llegar también Son los estados también Que tú te encuentres En el momento Y en el momento Y en el momento Claro Exactamente Resulta de que Yo siempre hago lo mismo Claro, claro Y necesitas muchas veces Salir de la rutina Sí, sí, sí Y cuando tú te encuentras aquí Que te encuentras con gente Aquí preparación Este es el camino más duro que hay Pero Para ti Lo que sí Tienes que integrarte Con los nativos De la zona Claro Son súper generosos Y amables Luego El gusto Porque Bueno Te ponen unos platazos Que no se ha conectado No, no Después Después de terminar de caminar Claro Que me ha gustado Pero no para uno solo Anda ya Anda La pista Están en deble Eso es lo que te dicen Y con la vista ¿No? Bueno Son El verdor No lo Ni el Maca y un chaparrón A eso iba A eso iba yo ahora A preguntarte también Porque claro Ya son cinco días En el camino Y con la previsión meteorológica Que estaba dando ya Un cambio radical En el tiempo En la zona norte Queríamos también Saber Qué tiempo te está haciendo Y con qué te estás encontrando Mira Desde Desde que yo llegué Y esta Esta no se calla Ni para Dios El tonto Hablando Resulta de que Por ejemplo En Birbao Hizo una calor Inmensa Cuando yo llegué Que me quedé allí Desde Alcalá Había cogido Alojamiento Y bien Ahora Luego resulta De que Empecé a andar Un día precioso El miércoles Y luego A partir del jueves Viernes Sábado Y domingo Salía sol Y con nube O sea En algunas horas Era un poco Crisáceo Como amenazando lluvia Pero no No me ha caído Ni una gota Pero hoy Te puedo decir Que la temperatura Es espectacular Porque Yo voy en pantalones cortos Y en camisa Nada más En una camiseta Precisamente de Alcalá De la delegación De deporte Más deporte ¿No? Ayer me ocurrió Una cosa Un detalle Entro en Laredo En un bar A comer Hace tiempo Y me dice uno Hombre Sevillano Digo Claro Yo llevaba La careta esta Y digo ¿Quién eres? ¿Me conocen? Dice Tú eres Sevillano Y de Alcalá De Guadaira Digo Joder Total Entro para adentro Pero la curiosidad Me puso Y volví a salir Claro ¿Quién eres? Y me hace sin ceña Porque llevaba Una camiseta De la delegación De deporte Con el escudo De Alcalá Y Alcalá De Guadaira Digo Ay Me las adivinaron Porque me las leí Oye Pero también Saber que Alcalá De Guadaira Es un municipio Sevillano Eso implica Que este señor Tiene algún tipo De relación Con Alcalá O con alguien De Alcalá Exactamente O por lo menos Sabes dónde está Por lo menos Sabes dónde estamos Claro Y total Que bueno Hoy No hace frío Ninguno 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 La verdad Está un clima Lo que pasa Que el cielo Está Con nubes Ahora mismo Ya más claritas Pero me ha caído Durante todo el camino Que me faltan 6 kilómetros Para llegar a Huelve Pues me ha caído La de San Quintín Claro Pero bueno Ahí me puse el plástico La mochila También la tapé Con otro plástico Que trae Y vamos Vamos adelante O sea que Mientras tanto Me estoy tomando Una estrella Galicia Porque aquí no hay Cruzcampo Pero bueno 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 Sí que checamos Lo que pasa Que a ellos Les gusta más Esa cerveza Pues porque Es un poquito Más consistente Y les pasa igual Que con los platos Y las comidas Que les gustan Que tengan cuerpo Exactamente Bueno Ya de aquí A mí me queda poco Caballero ¿Qué habrá de aquí A Santander? ¿Cuánto? Unos 30 habrá A Santander Eso hoy no lo haces Lo harás mañana ¿No? Esos kilómetros Yo hoy pienso quedarme En jueves Ajá Y de ahí pues Mañana puedo partir Para Santander Y ya veré yo Por aquel lado Pasearme por la plaza Por la playa El Sardinero El palacio de la Magdalena En fin A todo aquel Que conozca Santander Pues Santander Es preciosa Es bonito Es bonito Y además Tengo que coger un barquito Tengo que coger un barquito También hasta allí Sí, ¿no? Pero sí, sí Lo pasas hasta allí Y bueno Ahí vamos tirando Pues que tiene que ser Muy interesante Ahora mismo Me estás dando Una envidia horrible Porque ya sabes Que si hay una forma De hacer turismo O de irme de vocaciones Que más me guste Es precisamente Irme a la aventura No tener un destino fijo Acampar o aparcar Porque también En la furgoneta Se duerme Y se pasan unos días Estupendos Y eso de no saber Cuando vas a volver Cuando vas a llegar Y ir A lo que vaya surgiendo La verdad es que Ahora mismo Te tengo una envidia horrible Salva No, hombre Yo me he acordado De ti mucho, Sonia Porque yo sé Que tú eres una bohemia Y te encanta El farmar Claro Te encanta La playa Con tus furgonas Y dormir allí Y pegarte en la playa Bueno, aquí hay una escala Una escala Una playa Alucinante Claro Bueno, yo Para mí O sea, la vista sí ¿No? Porque luego a la hora De bañarme Tú sabes De que yo en Cádiz No me baño Ni a 30 grados Ni a 40 Allí arriba Con Trimaki Con Trimaki Que hace bastante menos ¿No? Claro, claro Y más el Atlántico Que es súper frío Pero Pero nada más Las vistas Las vistas Las buitreras Que yo pasé Madre Ayer Bueno, ayer Era un camino De cabra Con cabra Montesa Bueno, era Es otra dimensión Es otra dimensión La verdad Pero bueno Es vida Eso es vida Exactamente Y bueno De vez en cuando Por el camino Te acuerdas de la gente Vas poniendo tu Desfragmenta Tu disco duro De la cabeza Y vas poniendo Tus cosas en orden Y se limpia mucho ¿Verdad? Uno por dentro Cuando estás solo Y van pasando Los días Y los días Hombre Y además Te agradeces Mucho Por ejemplo Lo que tú acabas de hacer ¿No? Un ratito de charla Con un paisano mío Bueno Y más a ti Que te quiero un montón Y tú lo sabes Hombre Es recíproco Es recíproco Salva Ya Pero bueno Ahí vamos Aparte de A la gente Que Si alguien necesita Algún Alguna orientación Algún consejo Porque esté por aquí Vamos Que sin problema Me puede llamar Tranquilamente Le puedes dar Mi número Tranquilamente Ponernos en contacto Y lo que Lo que haga falta Otra cosa No puedo decir Que Añoro mucho Mi tierra Pero que Donde estoy Estoy súper feliz De momento Tan solo han sido Cinco días Te queda con los cuantos Por delante Por eso digo Así que Ahora mismo Ahora mismo Estás muy contento Con esos contactos Pero nosotros Vamos a seguir Conociendo tu ubicación Salva Vamos a seguir Contactando contigo Porque queremos Que nos sigas contando Tus historias Aquello que te vas encontrando Y bueno Pues a lo mejor Mañana que tienes Una ruta Bastante larga Intensa No Pero el miércoles Si te parece bien A las 12 de la mañana Volvemos a contactar contigo Cuando tú quieras Sonia Mira De hecho Incluso En el primer albergue No O sea Catalana Y catalán Y un andaluz Hicimos la primera etapa Prácticamente Cada uno Por su bola Pero Prácticamente juntos Sabíamos donde íbamos a quedar Más o menos Luego El gallego El gallego Cogió el camino Y es de estos De los que andan Palante 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 Y con trimaz Más Y con trimaz Más O sea Que parece que quiere terminar Bueno Porque La tatua En 10 días Porque tendría más prisa ¿No? Bueno También está jubilado O sea Que lo que pasa Que bueno Es de esa mentalidad También Y Luego Los dos catalanes Una chavala Y un chaval Se fue el gallego Y se ha incorporado Un francés Ajá Del cual Anoche Vemos dormidos los cuatro En la misma habitación Bueno Es un cacao Pero Pero son unas experiencias Unas experiencias Muy lindas Y Después Este no me agrada Pues conseguir yo Palante Y orbitarme Por supuesto Y me agrada Y me agrada Boconía A la partuya De hecho La chavala Cogió el camino Se fue la primera De De Para empezar hoy La etapa de hoy Ajá Cuando yo la llamé Digo Oye ¿Dónde está? Y está Y está Por esto Por saber Por dónde Se iba a quedar Y demás Y resulta que yo Ya la había pasado Dice Oh Yo Tú Tú andas Tela Tú me has pasado A mí ya Y bueno Total Y a los otros dos Los dejé Recogiendo los últimos Porque son de los que Estos son de los que Se levantan A las ocho de la mañana Y eso es muy tarde ya ¿No? Para hacer el camino Claro Llega Llega a las seis La tarde Y yo a las seis La tarde Ya Yo cuando llego a la una Me cojo el camino Me ducho Como Y Y me echo en la cama Como si fueran los aviones Un aterrizaje Me quemo La cara Me la quemo Con la sábana Y que luego También hay que Hacer un poco de turismo Y conocer El lugar ¿Verdad? Donde te encuentras Exactamente Tú coges el camino Descansas Y luego cuando A lo mejor A las siete De la tarde Te he espabilado Y eso Pues te coges el camino Te sales Vas buscando A lo mejor Para tomarte una tapita O para Claro Ves el pueblecito O la aldea O la capital Que sea Claro Y automáticamente Date tu cuenta Que te cierran a las diez Y la mayoría De los albergues No te dejan salir Claro Y más En un convento Como el de ayer Que a las diez Estaban echando el candado Claro Claro Normal Hay que adaptarse Y hasta las seis y media Hasta las seis y media No lo abren Hay que respetar Hay que respetar Las normas De los lugares A los que vamos Y donde nos acogen Por supuesto Por supuesto Pero te metes En la mayoría Ya de las iglesias Y las cosas estas Lo que han hecho Es que para subsistir Aparte de sus misas Y sus cosas Pues tienen Un apartado Donde están Las habitaciones Nuevas 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 Con sus camas Con sus camas Con sus colchonetas Ahora te cogen En el camino Por ejemplo Las literas Que son las normas Nuevas Antes Por ejemplo Las literas Había uno arriba Y otro abajo Ahora tú te pones En una litera O sea Cada tres literas En una no te puedes poner Sí, sí Porque te marca Los dos metros Y luego Lo que Donde te acuestas Es la parte de abajo Ajá Y la parte de arriba Pues puedes poner tus cosas A ver si me entiendes Claro Bueno Que no tiene nada que ver Vamos Una comodidad ¿No? Hombre Lo único que ocurre Es que claro Todo esto se encarece Porque Date tu cuenta Que el beneficio A lo mejor De 50 personas No es lo mismo Que 25 Claro Entonces claro Si antes costaba 10 Pues ahora Te puede costar 15 Claro Pero de cierta forma Mira Que si Te duchas Y automáticamente Tal como tú sales Ya están limpiando Otra vez La mujer Está limpiando Con la fregona Y todo eso Ahora entra otro O sea Te estoy hablando En los sitios pequeñitos Claro En un momento determinado No hay 10 duchas Como en otros ¿No? Sí, sí Pero bueno Hay una limpieza Y un servicio Alucinante Pero claro Para mantener Hay que pagarlo Hay que pagarlo Claro Por lo menos Para mantener eso abierto Tú tienes que coger camino Y cobrar un poco más Porque la situación Entre los L Entre la La historia Que hay ahora mismo Que si el saco De plástico Para que tú metas la mochila Para que sea Una seguridad Alucinante Muy bien Muy bien Y bueno Pues ahí vamos Bueno pues Salva Yo es que estoy deseando De apuntarme a uno De esos caminos De Santiago Hombre Supongo que la primera vez Que lo haga No lo voy a hacer sola No me voy a atrever Por lo menos Así pienso yo Así que Mira yo Yo te aconsejo Simplemente Que si tú no lo has hecho nunca Para empezar Y que te pique el gusanillo Y que lo hagas de verdad Simplemente te vayas a Sarria Ajá Te vas a Sarria Que son 110 kilómetros Que es lo mínimo Que te permite Para que te des La compostelana Ajá De la gente Es donde te empieza El camino Para una semanita Ajá Una semanita Cinco días Un día para arriba Un día para abajo Y cinco días andando Muy bien Muy bien Y te garantizo Que hay tal cantidad de gente Conoce a tanta gente Y lo pasas también No es lo más bonito Pero sí Pero sí Una carta de presentación ¿No? Digamos ¿No? Efectivamente Efectivamente Son 110 kilómetros andando 200 en bicicleta Lo mínimo Bueno yo Yo voy a hacer 800 Pero bueno Porque me gusta esta parte Claro Pero que si no Simplemente con esto Y yo te garantizo Que te engancha Ajá Pues deseando estoy De engancharme A esta aventura Que ya por segunda vez Nos estás contando en directo A través de la radio A nosotros nos encanta Llevar las historias De nuestros alcalareños Y alcalareñas A todos los oyentes De Radio Guadaira A través del 107.7 De la FM Y como ya sabes También al sonar por internet A todo el mundo ¿No? A todo aquel que Que esté escuchando la radio En cualquier país En cualquier ciudad Del globo terrestre Así que Contactamos contigo Si te parece El miércoles Otra vez a las 12 del mediodía Y nos cuentas Estoy a vuestra disposición Y conocemos Esos 30 kilómetros Que mañana Creo que vas A tener una etapa Muy dura Bueno Dura Dura te puedo garantizar Que son todas Pero que no te preocupes Yo te voy a enviar Para todavía Ponerte los dientes Más largos Te voy a enviar Vídeos Vídeos y fotos Que he hecho Muy bien Para Y a ver si consigo A ver si consigo Que te enganches Y si haces falta Pues te vienes conmigo Y con tu pareja Muy bien Pues muchísimas gracias En la parte de atrás De la furgoneta Cabemos los tres Bueno Es que si lo hacemos Con la furgoneta No tiene gracia No, no, no El que lleve la furgoneta Y tú y yo andando Ah, muy bien Claro Que nos vaya esperando Eso es muy buena idea Si él lleva las bolsas Te está ahorrando Lleva unos pocos de kilos Ya te digo Ya te digo El habituallamiento ¿No? Poco a poco Organizaremos algo gordo Mira Y tenemos todas las noches gratis Con la furgoneta Exactamente Oye Déjame Déjame que le dé así Dos o tres vueltecitas Y ya me voy apuntando El verano de 2021 Para ese camino ¿Vale? Pues sin problema Te quiero mucho Recuerdo a todos los arcalareños A mi familia Por supuesto Y a toda la gente Que nos está escuchando Que Bueno Que el miércoles más El miércoles El miércoles más Muchísimas gracias Salvan Buen camino Que lo pasen muy bien Ten mucho cuidadito Por favor Que te queremos entero Te queremos entero Sin problema Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y disfrútalo Y disfrútalo Que sé de sobra Que lo estás haciendo Gracias Gracias A ti Salva Un beso Beso a todos Beso a todos Ahora te mando cosas ¿Vale? Por favor Por favor Que quiero también Mostrárselo a todos Nuestros oyentes A través de las redes sociales ¿Vale? Vale Gracias Hasta luego Adiós linda Adiós Bueno pues Son las 12 y 32 minutos De la tarde Es el lunes 7 de septiembre Quería comenzar Quería comenzar esta nueva temporada Pues presentándote Pues presentándote ¿No? Historias bonitas Historias de nuestros alcalareños Y alcalareñas Ahora que estamos con esto de la crisis del COVID-19 Que nos tiene a todos locos perdidos Y que no nos deja vivir con total normalidad Pues queremos Queremos mostrar Como con muchísima creatividad Y dándole vueltas a la cabeza Se pueden hacer muchas cosas interesantes Y además todas ellas Creo que muy productivas Y muy enriquecedoras Para uno mismo ¿No? Y queremos traértela Para que todo eso sirva también Para que tú desde casa Disfrutes Viajes Y conozcas Todo eso que están haciendo Estos chicos y chicas Hombres y mujeres Niños y niñas Pero vamos a hacer Presentarte también Nuestros programas Esos programas Que cada día sonan en Radio Guadaira Y bueno Y volvemos Para contarte algunas cosillas más Sobre todo para hablarte De Aula Abierta Que comienza también El periodo de matriculación Para todas aquellas personas Que quieran Iniciar sus estudios Ahora que son mayores Y que tienen más tiempo Y también te hablaremos De deporte Porque el deporte En nuestra ciudad No para Los módulos De iniciación deportiva Ya han comenzado A recibir las solicitudes Y te vamos a contar Qué es lo que tienes que hacer Alcalá Día a día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!